La primera idea era hacerlo, hacer un karting para hobby, como un cuatriciclo. Hacer un karting de hobby. Pero era medio una auto mentira que me hacía, porque yo en realidad lo quería hacer para correr. Y bueno, y así un amigo me encargó uno para el hijo, fue, lo estrenó, corrió, ganó. Entonces digo, me acuerdo siempre que la idea era, digo, o los otros fabricantes no son tan buenos o nosotros no somos tan malos. Es competencia. Entonces es un ambiente difícil, complicado. Hay mucho egoísmo, porque el buen corredor es egoísta. Yo me crié en las carreras y siempre, no sé si mi padre ha sido todo, los que estamos en esto, pero son un poco monotemáticos también, se habla nada más que de carrera y se vive en función de las carreras. Es medio que eso lo heredé también. Y bueno, no sé si a uno le gusta. Y aparte como que uno, como está en esto y conoce todo el ambiente y cómo funciona, es como que te sentís embarcándolo a tu hijo o a tu nieto, te sentís como más seguro que lo vas a poder darle un asesoramiento que en otros deportes no podés. Pero bueno, también depende después si le gusta, no le gusta. Mi hijo corrió hasta los 18, 20 años y después no quiso correr más. Bueno, claro, yo en realidad arrancamos con la fábrica para que Juan no corra en moto, que corra en karting, para después tener una proyección al automovilismo, que el karting es la mejor escuela que hay para el automovilismo. Y bueno, también fui moviéndole el tema como para vivir de esto. También tomando ejemplos, como Berta y gente como Orestes, que ha hecho una industria de esto. Y bueno, después se mezclan un montón de sensaciones porque vos tenés que hacer las cosas bien para vender tu producto, pero también tenés que trabajar para ganar carreras. Y sos un poco hincha de tu marca o papá del corredor, aunque no sea tu hijo. Y también sos fabricante. Y muchas veces, muchísimas veces cruzás, te desubicás, cruzás la línea de fabricante y te ponés de hincha fanático del piloto que tenés y discutí en la carrera o se arman problemas. Y después que pasa me doy cuenta que no tendría que haberme involucrado en tal o cual problema. El automovilismo tiene parte de deporte y parte de negocio. Entonces en el automovilismo muchas veces el tema económico es muy importante en el resultado final. Yo creo que en todos los deportes es importante la economía, pero hay deportes y más los amateurs o atletismo, cosas que son muy personales y influyen mucho. Yo valoro mucho el sacrificio del deportista, o un tipo que se entrena toda una vida para conseguir, para participar en una olimpíada, un oro olímpico. Claro, teníamos problemas con la temperatura del freno en el karting de Facundo Arduzzo. Bueno, claro, no teníamos, no se podía fabricar nada, no había elementos. Y bueno, se nos ocurrió hacerle una toma de aire con una botella plástica de gaseosa, la cortamos, la sujetamos con precinto al chasis y eso encauzaba el aire fresco hacia el freno. Bueno, mejoramos, mejoramos el rendimiento del freno y Facundo pudo ganar. Y bueno, es algo que está fuera de la, no sé si de la lógica, pero fuera de los parámetros normales. Y bueno, tuvimos que solucionarlo así. Es más, me acuerdo que algunos decían, ¿cómo le voy a poner una botella? ¿Viste? Pero funcionaba. Sigo solo y vienen a trabajar conmigo mis dos hijos, Rodríguez y Juan María. ellos a su vez nos mudamos a calle Chile alquilamos un galpón en calle Chile vendimos el galpón que teníamos en calle Brasil con ese dinero invertimos en máquinas y en materia prima vinieron ellos dos, incorporamos dos empleados más bueno, y ahí arrancamos, ya mejoramos bastante la venta nos expandimos más gracias a los chicos que tenían ideas nuevas de ventas yo estoy más en la parte de fabricación y de las competencias pero ellos tenían una idea más moderna de cómo es actualmente, cómo se vende y bueno, pasamos, en menos de un año pasamos de vender 50 chasis anuales a vender más de 100 anuales yo creo que fue gracias a eso, eso nos generó, por eso tuvimos que tomar tomar gente y demás porque si no nos llegábamos, haciéndolo nosotros no llegábamos a cumplir entonces empezamos a tomar gente, ya pasó a ser una verdadera fábrica y bueno, hemos llegado después de unos años a vender 250, 300 chasis anuales y tenés en cuenta que arrancamos, en el 2005 vendíamos 50 y en el 2012, 2013 ya llegamos a vender 250 por año entonces eso fue, fuimos a empezar a modernizarnos con algunas máquinas anexar nuevas máquinas, algunos empleados más también bueno, ahora la cosa está complicada otra vez pero yo creo que el secreto es no parar y hacer de cuenta que no pasa nada y seguir dándole hay dos sectores que corren, los chicos y hay muchos grandes que corren porque muchos de los grandes que corren son gente que le encanta el automovilismo y nunca pudo correr hasta que no se lo pudo comprar el karting entonces hay gente que empieza a correr en karting con 35, 40 años que es la edad que ya tendría que haber dejado de correr pero empieza esa edad y te cuenta porque no, yo siempre me gustó pero mi papá nunca me lo o no podía o no quería después me casé, una familia y no podía, no podía ahora puedo y se da el gusto de él y después, bueno, y a veces y si tiene hijos que le gusta corre él y lleva a correr los chicos bueno, después, bueno, chicos hay muchos al padre que le gusta mucho el automovilismo lo lleva a correr al chico en karting porque en la escuela es como empezar aparte ya los chicos pueden correr en auto a los 15, 16 años ya pueden correr en auto la madre, la mujer o sea, a ver un chico corre tiene que cambiar nos viene a comprar un karting porque quiere andar mejor y quiere comprar uno nuevo el padre viene y te pregunta cuánto sale cómo es en qué puedo gastar menos viste, entonces la madre no si viene la madre te dice el mejor para el nene cuánto sale el mejor no importa la plata en eso viste, no importa si vas a ganar más o vas a ganar menos plata o si lo vendiste caro lo vendiste barato lo importante es eso que yo creo que que las metas se logran así cuando cuando tu meta tu meta es la plata en cualquier ámbito nunca nunca lo concretás porque porque nunca la plata es suficiente nunca y cuando vos lo hacés por una pasión después lo económico viene solo porque si vos lo estás haciendo con pasión lo vas a hacer bien por eso yo entiendo viste casos que te dicen suponete un jugador de fútbol hiper profesional o un jugador de básquet yo con la el tipo no se preocupa o no se no se entrena porque total gana un montón de plata no el tipo llegó ahí por la pasión que tiene por ese deporte no llegó por la plata si fuera por la plata no llega nadie llega a campeón del mundo de boxeo por la plata